Muy buena gente y bienvenidos un día más a un rato con Xulato y vamos a continuar con la serie de The Summoning vamos a ver que aventuras tenemos hoy por aquí acordaos que estos son los extractos de los directos de la plataforma morada donde estoy casi todos los días y podéis uniros y así os espero, así que sin maduración de otro vídeo, hasta ahora pues venga, continuamos y bueno, no hay nada importante en ese está mirando a ver cómo se llegaba y no se llega por el teletransporte de, cómo decirlo, de aquí abajo el que hemos tenido que utilizar la runa de teletransporte y no hay nada, directamente no hay nada hay una manzana sé que no nos interesa realmente no nos interesa sería si hubiese algún logro del 100% de exploración del juego pero como en esta época no habían logros pues de momento vamos a seguir con el camino normal y corriente nos queda alguna espada o algo nos queda la tempestad y aún nos quedan dos runas fenu pues nada, bueno vamos a pegar la pateada para irnos de aquí otra vez todo esto ha sido para nada, tendríamos que habernos ido directamente a la lava eh, 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 el cadáver lo pusimos en esta de aquí vale menos mal que me ha acordado la buena no pasa nada, no, pero ya me tocan los huevos que no se envenenen ah, pues por aquí no era coño, ¿por dónde era? hostia, ya me perdí yo aquí todo decidío pim pam, pim pam, es por aquí, es por aquí, pero no es por otro lado por aquí, por allá, por aquí corre, que va por tiempo vale ahora lo único que me preocupa es que las botas no aguanten hasta que acabemos hasta que acabemos el reino de la lava aquí tampoco, esto es un transporte alternativo también vamos esperemos que no se rompan nadie puede entrar sin permiso a ver, sin permiso, a ver, sin permiso tengo aquí un par de llaves mira aquí funciona aquí no creo que funcione el cano, ¿no? no, que jodas puto cano que es capaz de separar el fuego y todo falta de agilidad, ¿vale? Un disco de hierro, vale Una cota de concha, no Unos brazales curativos, venga, los guardamos Ahí hay una placa, y aquí hay otra placa Vale Casi no se distingue nada en el suelo ¿En serio? Nos ha soltado un Trozo de piedra Patas de conejo, es que no sepa ¿Qué coño son las patas de conejo, tío? Ah, vale, ha soltado algo más Un mango, va, venga, va Eh, ¿qué pasa? Eh, ¿por qué no me dais una espada de fuego? Esas que lleváis, cabrones Si me molan un huevo Cuarto de combinaciones De combinaciones Me cago en su puta marca Ah coño, eso es una placa Ahora que se rompa este Esta espada Ya toca ir con el mandoble La base de escudos Una de dos Ahí hay algo para pulsar 410 410 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vale, el cuarto de combinaciones de arriba 4103 Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Eso supongo que es Que te está entreteniendo el vídeo O te está ayudando Y te vas a ver Por aquí abajo Os dejo las redes sociales Instagram Twitch Youtube Bla 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 Donde podéis venir a verme A cada día De lunes a jueves En Twitch Viernes y sábado Y domingo Viernes descalzo Obviamente Algún día hay que tener De fiesta Así que Os dejo con el vídeo Y hasta pronto Dioses de la esfera oscura Magos que intentaron derrotar al tejedor de sombras Movimiento de mano para un hechizo Un muro mágico Objetos en un saco Descendencia de cheschanra Magos cuyas almas fueron aficionadas en sus cráneos Peso de un bloque Dioses de la esfera Estos son 8 Movimiento de mano para un hechizo Movimiento de mano para un hechizo Movimiento de mano para un hechizo Objetos en un saco Son 10 4, 1, 0, 3 4, 1, 0, 3 Descendencia de cheschanra Magos cuyas almas fueron aficionadas en sus cráneos Esto es 7 No, 8 Peso de un bloque Peso de un bloque Agos cuyas almas 4 en un saco son 10 Peso de un bloque Coño, si tenemos bloques, es verdad Son 5 Vale, peso de un bloque 5 4, 1, 0, 3 Pero como se hace esto Vale, este es el Este es el 10 Y ya sé que mi estrategia se ha roto Vale, este es el 10 Me falta el 4 Y el 3 Movimiento de mano para un hechizo de muro mágico Muro mágico Es que no sé si son 4 Un poco mágico 4 Vale Vale Y ahora me falta el 3 4, 1, 0 Descendencia de Chechanta Magos que he intentado No, magos que he intentado Foro Not 9 Dioses de la esfera Dioses de la esfera Creo que eran 3 El de la magia Y 2 más nos han ido contando Aparte que es que o es Descendencia de Chechanta Hola Vamos a probar esta 4, 1, 0, 3 Vamos a ver ¿Está abierto? Sí Gunho es contra el fuego Gunho es contra el fuego O sea que el escudo Oscila Oscila No sé qué hace Algit es contra Veneno Y Raido es para teletransportarse Me voy a llevar estas dos Por si se rompen las potas Vamos a ver La parte de arriba En principio Ya la hemos hecho Ahora sigamos Tu, 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 tu Tu, tu, tu Javiario, vale Aquí hay un montón de fénixes Se necesita la runa de Turizaz Para entrar Necesita la runa de Turizaz No, de Turizaz No hemos tirado ninguna Turizaz ¿Qué hace la runa de Turizaz? Solo se admite personal autorizado Solo no veo na' Cuartel de los guardias Joder, macho Si que es grande esto, ¿no? La puerta resiste El hechizo de Cano Turizaz ¿Qué hace la runa de Turizaz? Ahora la buscaremos Turizaz A probar A ver si podemos abrir alguna No Como se abran todas las puertas de golpe Y empiecen a salir pájaros O sea, Fénix No No No, vale Por arriba No me he dejado nada, ¿no? Vamos a ver el mapa Sí, me he dejado ahí una puerta Vale, vamos a abrir esa puerta Coño Cuando ya por Por quedarse congelado A ver si funciona No Pues venga, vamos a hacer una pausa Voy a mirar a ver Cuál es la runa de Turizaz Y si es necesario La buscaremos con Con las runas Ser buenos Ser felices Hasta ahora ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Gracias!